Es porque hasta ahora los televisores no traían la tecnología del HDR1500, que destaca cada detalle, aun en escenas sumamente oscuras o iluminadas. Además, con QLED TV no importa si la habitación está oscura o iluminada. Sea como sea, disfrutará de la misma calidad de imagen. ¿Estás listo para disfrutar de una experiencia sin límites? QLED TV. The next innovation in TV. Samsung.